No estamos explotando esta caja mágica que tenemos dentro de nuestra mente. Hola, soy Mariana, estudio escritura creativa y literatura en el claustro de Sor Juana. Se llamaba Juana Inés de Azuaje y no Azbaje. Hubo una confusión con la escritura de la época, porque la mayoría de las poesías y los escritos que hizo, no los hizo a su voluntad, sino porque se los pedía a la gente. El único texto que ella hizo por gusto fue el primero sueño, que es su obra maestra. Sor Juana, al verse sin la virreina aquí, que era la persona que la respaldaba, sin poder seguir a España con ella, su única opción fue entrar a un convento. Al principio entró a las Carmelitas Descalzas, no cupo ahí una niña que venía de palacio, obviamente, y la trajeron aquí con las Jerónimas, con un gran dote que pagaron. Tenía ella su cuarto de dos pisos y tenía una esclava negra. Ninguno de los escritores españoles tenía una biblioteca tan grande como la tenía Sor Juana dentro del convento. Tenía libros únicos. Ni Luis de Góngora tenía una biblioteca como la de Sor Juana, que al final le terminan quitando. Era la que llevaba la contaduría, se podría decir, dentro del convento, era la que hacía todos los números. Ella decía que no estudiaba para saber más, sino para ignorar menos. La función de la mentira en las letras o hacia las personas va a beneficiar al grupo que controla. Cuando nos plantan a nosotros historias como las de la Malinche o historias del Pipila, el Pipila nunca existió, solamente para crear este sentido de patria. Y hacen a los malos los buenos porque necesitan ver héroes en la historia. Sí, Sor Juana fue algo muy importante e impactante dentro del ámbito de la mujer dentro de la literatura. No se puede llamar una feminista porque el feminismo no existía en esa época. Y hasta la fecha vemos eso de que la mujer no puede, dentro de la literatura, no puede mostrarse como mujer. Lo podemos ver en el caso de J.K. Rowling, que para que los niños la leyeran, no podía enseñar que era una mujer. Por eso escondió su nombre dentro de las siglas J.K. Rowling. ¿Cuántas mujeres mexicanas conocemos dentro de la literatura y a cuántos hombres? Selena Garro era la esposa de Octavio Paz. No se puede quedar en la historia como la esposa de Octavio Paz. Yo como veo los textos de Sor Juana son mágicos. O sea, como una monja que desde el momento en el que pisó el claustro de las Jerónimas, no volvió a salir en su vida, pero pudo llegar a las estrellas. Creo que rescataría sus ganas por el saber. Cuando abres un libro te das la oportunidad de abrir otros horizontes y volverte en otra persona completamente diferente a la que está atrapada en este cuerpo. No estamos explotando esta caja mágica que tenemos dentro de nuestra mente. Deja a tu imaginación lo que tú quieras crear con las palabras de ese autor para inspirarnos, para sacarnos de nosotros mismos y sí, hacernos volar.